Hola amigos, ¿qué tal? Estamos aquí en el Turó y ahora vamos a escuchar una poesía del señor Paco. Paco del Turó. Venga, Paco, empieza. Nombre de Crucigrama, vecina de la plaza tercera, y yo que estoy en la primera, nos vemos solo en la escalera. Pero es suficiente con verla, pues tiene una gran belleza, y en su madurez promete todo un bonito polveto. De Alberto, que es su pareja, un hombre trabajador, que dispuesto siempre la tiene, incluso para pasear por el Turó. Tiene dos hijos majos, buenos estudiantes los dos, y el pequeño me demostró su coraje jugando y su gran educación. Presidenta de la comunidad, simpática, guapa y bella, y así lo ve necesario, y si lo ve necesario, con autoridad pone firmes a toda la vecindad. Permíteme darte un beso fraternal y de amistad, y de ti me quedo preso y de nada me puedo quejar. Y como vecino que soy, quiéreme un poco más, pues contigo yo así voy, para no olvidarte jamás. Paco Rodríguez, 11 del 3 del 17. Estupendo, magnífico, eres un artistazo, Paco. Gracias, muchas gracias. Gracias.